Hola gente de Youtube, aquí está otro día más de Civista87 con un nuevo vídeo Y aquí estamos aquí en un análisis de un gameplay del DLC de 2014 en el Gran Premio de Bahrein con el Force India Ahora vais a escuchar la retransmisión que hay de este Formula 1 2015 Vais a ver ahora las cinemáticas que hay Aquí estamos viendo de fondo el Gran Premio de Bahrein con los comentaristas italianos Este vídeo original lo dejaré en la descripción como siempre Y bueno, pues aquí estáis viendo, ¿no? Ahora os voy a dejar las cinemáticas Bueno, aquí estáis viendo el Ferrari, la cinemática de los mecánicos preparando el coche Y bueno, está muy bien esto, ¿no? Ahí estáis viendo a Sebastian Vettel, esto es el DLC de 2014 Ahí estáis viendo como le están preparando ya el coche para salir Y bueno, ahí estáis viendo que va a ser la clasificación, pero lo acorta Y aquí está la cinemática que es muy parecida al de 2014, pero mejorada Está con Sergio Pérez y ha conseguido la pole Entonces, ahora pasamos ya a la carrera Lo más importante, ahí estáis viendo el panorama de Bahrein, una bestialidad Eso sí, los gráficos para mí en el DLC de 2014 son algo peores Respecto con el 2015 Ahí estáis viendo el Seticard También a Sergio Pérez, ahí en la pole Respondiendo las preguntas de la prensa Aquí está Pastor Maldonado, ahí que le están mostrando algo Un mapa, creo que del circuito, no lo sé Y bueno, estáis viendo otro panorama del Gran Premio de Bahrein La iluminación es una bestialidad Y bueno, pues aquí arranca la carrera La ha hecho mediante repetición, ¿vale? De diferentes cámaras Y estáis viendo que la carrera no empieza de noche del todo, ¿vale? Estáis viendo el paisaje que empieza Yo creo que es A cuanta más distancia de carrera corras Pues ahí estáis viendo que no empieza de noche del todo Por ejemplo, si corres al 100% Correremos, pues como en Audavi Atardeciendo casi oscuro Y si corremos a tres vueltas, pues correremos de noche Cuanta más distancia, pues empezaremos más antes Y bueno, pues ahí estáis viendo cómo está la IAC Luis Hamilton indicó a Rosberg luchando todo el tiempo Emparejados La IAC ha mejorado Y bueno, estáis viendo cómo están los dos en paralelo Cómo están ahí Cómo Rosberg echa a Luis Hamilton Y le gana la posición Y el primero, pues es el que está conduciendo Que es el Force India en el DLC de 2014 Y la iluminación está... Es que me encanta, ¿vale? Me ha gustado muchísimo estos gráficos En iluminación de noche Ahí estáis viendo cómo Luis Hamilton Creo que es Coge el rebufo de Nico Rosberg El rebufo ya no es tan chetado como otras veces Bueno, ahí está Los dos emparejados De cuerpo a cuerpo Y le gana la posición Pero aquí otra vez Se la devuelve y se toca Madre mía Vaya lucha están teniendo Aquí los dos Mercedes Mientras el Force India se escapa Y bueno, pues Ahí estáis viendo Es que otra vez están ahí Luchando Y bueno, ahí está el Ferrari Creo que es Kimi Raikkonen Con el Ferrari FT14 Y bueno, pues ahí estáis viendo, ¿no? Está sufriendo ahí detrás de... Está delante de un Force India Me remiento que es realista Porque los Ferrari en Bahrain Estaban muy atrás Luchando por el octavo puesto Como mucho Ahí estáis viendo El primero que es Sergio Pérez Está defendiéndose como puede Luis Hamilton Ahí estáis viendo Como Luis Hamilton Cambia de trazada Y se mete por ahí Pero tuvo que frenar antes La ya un poco más agresiva es, ¿vale? Es más agresiva Y bueno, ahí están los dos Mercedes Ahí está Se la va a devolver ahí Luis Hamilton Se mete ahí La adelanta Ahí estáis viendo Como gestiona el combustible Y ahí está Nico Rosberg Que al final Los Mercedes han quedado ahí atrás Del Force India Ahí estáis viendo Como cambia de cámara Ahí se le va el coche Al Force India Ahí está la cámara Y otra vez ahí Creo que es Nico Rosberg Este Es Nico Rosberg Creo yo Pero otra vez se queda atrás Pero se la devuelve ahí Se la devuelve Y pierde La posición Respecto con los Mercedes Muy buena esta lucha Buenísima esta lucha Y bueno Pues os dejo aquí ya Con El final de carrera Finalmente Queda primero Adelanta los Mercedes Y bueno Está muy bien Este gameplay Ahí estáis viendo Otra cinemática Y bueno gente Espero que os haya gustado Este análisis Y la verdad que están Muy bien Estas cinemáticas Están bastante bien También está el cateran Por este vídeo Pero no quiero ponerlo Por si salta copyright Y bueno gente Espero que os haya gustado Este análisis Comenta de forma libre Déjala si quieres Y suscríbete al canal Si quieres seguir viendo más El F115 Análisis O si eres en mi canal Y esto ha sido todo En este vídeo Hasta luego ¡Gracias!